Aunque sean familia, si te lastiman, ámalos, pero aléjate. Porque no todos los padres y madres aman y defienden a algunos. Solo les interesa defender sus mezquinos ideales. Lamentablemente, hay familias tan hirientes y tan dañinas que la distancia es el único remedio para sanar. Hay familias que hablan mal, roban, chismorrean y envidian lo que tienes. A la familia le gusta verte bien, pero hay alguna que odia verte mejor que ellos. Hay familias que se reúnen con el único propósito de hablar mal de ti y les da consuelo pintarte como el malo de la película. Literalmente hacen bandos para desacreditarte y así pensar que son mejores que tú. Es difícil aceptar que hay familias que están contigo solo cuando les conviene, para seguir utilizándote en el nombre de la sangre que te une a ellos. Y cuando hay dinero o herencias de por medio, se convierten en caníbales. Es importante, es necesario aprender a ver la sombra del árbol y saber cuándo alejarte a tiempo, aunque sean familia. Cada quien que se haga cargo de su vida, reconoce los porque son tu familia, pero no formes parte de sus heridas. Menos de su ira, su abandono, su manipulación y su hipocresía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!